Una noche interesante, vamos a entrar en materia con el tema de CM Punk señores CM Punk en lágrimas, en lágrimas Tiene que hablar, hacer esta promo Y fue interrumpido por Drew McIntyre, ok? Vamos a entrar en materia señores El punkito Llegó hoy a Monday Night Raw Y muchos fanáticos, triste De ver a CM Punk de esta manera Ver a CM Punk de esta manera, muchos fanáticos tristes Y CM Punk agarra el micrófono Y dice lo siguiente En lágrimas, ojos en lágrimas CM Punk dice, estuve tan cerca De ganar el Royal Rumble Match Así que tenía esa victoria en la palma de mi mano Pero no se pudo Y no estoy molesto con nadie Cody Rose se lo mereció Se ha partido el trasero todo este tiempo Y merece la victoria Espero que vaya a Razelmania Y termine su historia Y termine su historia Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Hablo de Cody Rose, CM Punk Ahora dice lo siguiente CM Punk Nunca he creído en la suerte Pero me siento un poco desafortunado Me desgarré el trícep El sábado Y mientras pensaba que podía ganar El Elimination Chamber Match para ir a Razelmania Pero lamentablemente Eso quizás tenga que cambiar Mi sueño de toda la vida Era de ser el evento central Están en el evento central de Razelmania Pero creo que eso Se quedará como un sueño Señores CM Punk Abriendo su corazón Abriendo su alma CM Punk Tratando de explicar Lo que acaba de suceder en el Royal Rumble Y de como su sueño De estar en el evento central De Razelmania Acaba de ser Quitado Quitado ¿Qué te opina en la caja de comentarios Del tema de CM Punk? Comenta ¿Cuáles son tus opiniones sobre el tema? Un tema muy Un tema muy complicado Salud para amigos Luis que está ahí Un tema muy delicado Salud para Luis Salud para Son Goku Salud para Cirilo Salud para gente que está en el chat Activos muchachos Estamos activos Estamos activos Un tema muy delicado De verdad Señores Es una pena Una pena Pero CM Punk Puede ser que estará En Razelmania 41 Si o no señores CM Punk Él estará en Razelmania 41 Estamos hablando ya del año 2025 Razelmania El año 2025 Es el futuro De CM Punk Creo que este No tiene suerte Respecto a CM Punk De la manera que ha llegado De la manera que está hablando Un sueño Se lo han quitado CM Punk también continúa hablando Y dice lo siguiente CM Punk Habla de un amigo Que quiere Oigan esto Oigan esto CM Punk Trae un tema Y habla de un amigo Que tiene cáncer Y a pesar de eso Se siente muy feliz Por su familia Por el mismo Y por luchar Por su felicidad Escuchen esto Punk continúa hablando Un poquito sentimental Una promo muy sentimental Muy sincero CM Punk Y dice lo siguiente Pierdo más De lo que gano Me vieron En la UFC Si Me patearon El trasero Pero aún así Quise intentarlo Enfrenté A esos Temores Me enfrenté A esos temores Y luego salí Adelante CM Punk Ladies and gentlemen CM Punk Abre su corazón Está lesionado Y CM Punk Sin lugar a duda Le deja saber A los fanáticos Cómo él se siente Cuando CM Punk Fue a la UFC Fue un momento Muy avergonzoso Porque el tipo Perdió Y fue un tiempo Muy avergonzoso Para CM Punk Punk continúa hablando Señores En el main event De Wrestlemania Es algo de lo que Tengo mucho temor Pero yo soy De esas personas Que luchan Con toda su alma Por sus sueños No soy de esos Héroes Como bomberos O gente con cáncer Pero de alguna manera Ustedes me siguen Amando Seguiré luchando Por mi sueño Dice CM Punk No me he enfocado En la negatividad Me he enfocado En demostrar A las personas Que dicen Que fracasaré Que yo si puedo Ser exitoso Y puedo salir Adelante Ante los obstáculos Quizá Ya no esté En la cartelera De Wrestlemania 40 Pero siempre Hay un próximo Año Y suena la música De Drew McIntyre What the hell man Drew McIntyre Drew 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 ¿Por qué tú Vienes a interrumpir En el momento Menos necesario? Drew Damn man Este tipo bro Who is this bro? Interrumpe la rata Llamada Drew McIntyre CM Punk No tiene miedo Señores Ella le agajaron El micrófono Y lo volteó Como que fuera Para utilizarlo Para atacar A Drew McIntyre Y Punk Sostiene el micrófono Como que fuera Una arma Una arma Explosiva Y Te das cuenta Y Drew McIntyre Señores Agarra El Micrófono Vamos a hablar De lo que dijo Drew McIntyre Drew McIntyre Dice lo siguiente He dicho cosas Horribles Desde que regresaste A WWE CM Punk Escuchen este dato Señores Drew McIntyre Se refiere a CM Punk Y Lo he dicho Porque Sé que Eras Una horrible Persona En El Pasado Oigan esto Luego de escuchar Tu historia Yo me identifico Igual que tu CM Punk A mi Igual Me Despidieron Y todo Y todo lo que Y todo lo que Di Todo lo que tu dijiste Me identifico Nunca he sido Alguien espiritual Pero quiero que sepas Esto Yo oré Para que sucediera Oh man El oro Para que sucediera Esto Drew McIntyre Abusador Drew McIntyre Abusador Drew Barbarazo Wow Drew Barbarazo Este tigre Que Que asqueroso Drew Y Drew McIntyre Dice que cuando Escuchó que CM Punk Estaba lesionado Pasó de tener De tener insonio A dormir Como un Bebé Wow 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 Drew 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 Sin pelo En la lengua Baby Drew Barbarazo Damn bro Cógelo suave Papo Cógelo suave Cógelo suave Drew Salud para Alex Salud para Kofi Salud para Luis Cody Rose Versus Seth Rollins En Wrestlemania 40 Esa fue la idea Que jugaron esta noche Jugaron con la idea De Cody Versus Seth Así que amigo Kofi CM Punk Va a volver Va a volver Para pelear Con Drew McIntyre Dice que amigo Alex Drew Es un heel Yes sir Yes sir Cosas que no pueden Estar juntas Agua y el aceite CM Punk Y el main event De Wrestlemania El evento Central de Wrestlemania Señores Cosas que no pueden Estar juntas CM Punk Y Wrestlemania El agua Y el aceite Ya ahí todo Tienen señores Para que sepan Bueno señores Si Drew McIntyre Dice Punk Dice lo siguiente Drew McIntyre Punk Tu me eliminaste Pero yo al final Gané la guerra Dijo Drew McIntyre Dice aquí Lo siguiente Drew Encontraré Mi ruta Por el campeonato World Heavyweight Champion Y para ti CM Punk Eso quedara En un sueño Para ti Por siempre Y Drew Ataca A CM Punk Drew McIntyre Se disfruta El momento Señores Se disfruta El momento Después apareció Sami Zayn A ayudar A CM Punk Sami Zayn Vino a ayudar A CM Punk Y hasta ahí Quedo ese segmento Señores De El Ponquito Y Drew McIntyre Seguen los comentarios Cody Rhodes Versus Zer Rollins Cody Rhodes Versus Zer Rollins Versus Roman Reigns Ey Alex Ey 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 Eso es explosivo Eso es explosivo Eso es explosivo Tu te imaginas Tu te imaginas Eso no tiene madre Eso no tiene madre Eso no tiene madre De verdad Eso no tiene madre Wow 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 Una triple amenaza Hermano mío Shit Shit Abusador Abusador Peor Abusador Tío Shit Man Ok señores Quiero tocar otro tema Que me gustó hoy en Monday Night Raw Estamos tocando temas que me gustaron Solamente señores Aquí yo les voy a hablar de los temas Que me llamaron la atención Hoy en Monday Night Raw